El Banco Central de Brasil expresó que un esperado ajuste monetario global representa riesgos limitados para los deudores corporativos brasileños en los mercados internacionales, los que podrían ver un alza en los costos para endeudarse y una baja en la oferta de financiamiento. Según el más reciente reporte semestral del Banco sobre la estabilidad de la industria financiera del Brasil, la economía global avanza hacia un momento de transición en el cual las empresas enfrentarían condiciones financieras más difíciles. En los últimos años las empresas brasileñas se habían beneficiado de una abundante liquidez global para conseguir dinero a bajo costo y para emitir deuda de vencimientos más largos, lo que podría ayudarlas a atravesar un ambiente más difícil para el mercado. Con información de agencias, El Economista TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!